hola a todos muy bonito día espero que te encuentres muy muy bien vamos por la muestra número 4 para la página 26 para el libro de bordado que estamos haciendo con este punto vamos a unir las páginas número 20 y 21 comenzamos insertamos nuestra aguja y vamos a aplicar el primer punto de arriba hacia abajo pasamos nuestro hilo por detrás de la aguja de esta forma observa muy bien los pasos ahora reinsertamos nuestra aguja de abajo hacia arriba saliendo dentro del punto observa muy bien a este punto se le conoce como nudo vasco y este es el punto que vamos a usar para unir las páginas de nuestro libro avanzamos y repetimos el paso gracias continuamos avanzando y aplicando los puntos si es la primera vez que miras mis clases de bordado te platico estamos realizando un libro de bordado ya vamos por la página número 26 de 30 páginas que tendrá nuestro libro si también quieres realizar tu libro de bordado en la descripción de este vídeo y en el primer comentario te dejaré el enlace donde vienen todas las clases desde la clase número 1 y te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bordando arte y a que active las notificaciones para que te enteres de inmediato de la siguiente clase listo así de bonito nos ha quedado el punto y con este punto vamos a unir las páginas número 20 y 21 para realizar la unión de las páginas vamos a aplicar alfileres sobre el contorno de la página número 20 y 21 ahora quitamos el primer alfiler para comenzar a realizar el punto insertamos nuestra aguja vamos a usar una aguja del número 16 con seis hebras de hilo y vamos a aplicar el punto que acabamos de realizar en la muestra de la página número 26 listo ya tenemos el primer punto avanzamos y realizamos el segundo punto insertamos nuestra aguja dentro de la tela de esta forma pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos ahora reinsertamos nuestra aguja de la siguiente forma observa muy bien mantenemos nuestra aguja dentro del punto y jalamos ya tenemos el segundo punto y continuamos así aplicando los puntos sobre el contorno de la página 20 y 21 si te gustan mis clases de bordado te invito a que me dejes tu like tus comentarios pues me motivan muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti y luego con muchísimo cariño para cada una de ustedes además les agradezco muchísimo que compartan mis vídeos así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte listo una vez que terminemos de aplicar los puntos sobre el contorno de las páginas 20 y 21 el punto nos queda así de preciosísimo aún nos quedan dos puntos más en la página número 26 de nuestro libro en la siguiente clase vamos a ver la siguiente muestra para unir las siguientes páginas así que si te han quedado dudas de esta clase déjame tus dudas en los comentarios y en breve te responderé como puedes observar nuestro libro está quedando súper preciosísimo si quieres iniciar y comenzar tu libro puedes iniciarlo ahora todas las clases se encuentran disponibles y explicadas paso a paso y todas son de forma gratuita y lo encuentras disponible en mi canal de youtube bordando arte por el momento me despido cuídate mucho y te espero en la siguiente clase